¿Qué has desayunado tú esta mañana? Pues si quieres que te diga la verdad que está muy mal hecho, no he desayunado porque me he despertado rápido con los niños, no me he organizado bien y no he podido desayunar, pero los niños han desayunado cereales con lice. ¿Pero fuerzas vas a sacar para cantar y bailar las canciones? Sí, aparte me las sé todas. Soy una fiel seguidora de Ani, de Ani la pelirroja, y ahora tengo muchísimas ganas de ver esta nueva versión. Me parece una película preciosa además. Sabes que Ani es una niña, ¿no? Los niños tienen mucha inocencia, mucha ilusión. ¿Qué ilusiones tienes tú? ¿Cuál es tu mirada más inocente? Pues yo creo que el hecho de poder disfrutar de tu familia, de vivir, de disfrutar de tu trabajo ya es una carga de ilusión muy grande y tengo la suerte de poder estar haciendo las tres cosas, así que ilusionada sí que lo estoy en todos los aspectos. ¿Qué tienes ahora entre manos? ¿Con qué estás? ¿Qué proyectos tienes? Estamos grabando la segunda etapa de Sin Identidad, que yo creo que hacia febrero o así tiene que salir, no lo sabemos muy bien. Pero, pues eso, feliz y contenta porque los personajes evolucionan mucho y sé que va a sorprender y a gustar mucho a los seguidores. ¿Y nos vais a seguir teniendo en tensión o cómo va? Sí, tensión hasta el minuto, al final la venganza ha empezado y allí puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues muchísimas gracias y disfruta mucho de la película. Muy buenos días. ¿Qué has desayunado toda esta mañana? ¿Cómo? ¿Qué has desayunado toda esta mañana? Pues mira, de verdad, me cuido muchísimo sobre todo los desayunos y tomo un batido verde todos los días, un zumo espectacular, espinacas, apio, pepino, acelgas, jengibre y lima o limón. Si no hay lima, hay limón, una de las dos. Un batido energético. Y luego tomo café con pan, mantequilla y a veces con aceite. No, es bastante completo por lo que veo, ¿no? Completo, me tengo que cuidar con la profesión que tengo, o me cuido o a ver. Entonces vienes dispuesto a cantar y bailar todas las canciones que salen en la película. Pero, cómo no, es un musical lindísimo, Ani. Me parece que, bueno, estamos felices. Con mi hija Martina es el mejor regalo que le hemos podido hacer hoy, traerle aquí a que vea a Ani, ¿no? Las canciones son lindísimas. Y bueno, y María, María canta como un ángel, muy linda. Estamos encantados. Es un día para estar con la familia y disfrutar de Ani. ¿Y qué sabes tú de Ani? Pues la verdad que no lo sé nada. ¿Nada? No, esta pregunta me ha matado porque no sé nada, no sé nada de nada, de nada, de nada. Pero es lindísima el musical, no sé, yo creo que vamos a ver cómo transcurre una versión de las muchas que se han hecho. Vamos a ver a la niñita de color con su papá de color y bueno, vamos a ver lo que acontece en la peli. Pero vamos, seguro que es un éxito, seguro. Bueno, pues nada, disfruta mucho con la familia de la película y que vaya bien la mañana. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. ¿Qué has desayunado tú esta mañana? Pues mira, he desayunado lo que desayuno todos los días. Un plátano, un poco de melón, un poco de mandarina, bueno, una mandarina y unas nueces. O sea, un desayuno completo para venir a cantar y bailar todas las canciones que salen en la película. Yo no sé si voy a cantar y bailar, pero desde luego me voy a fijar mucho. Bastante, ¿verdad? ¿Y qué sabes tú de Ani? Bueno, lo sé de todo, porque yo Ani la conozco desde casi desde cuando era pequeña. Vamos, esto es un clásico, la historia de Ani. Así que me sé la historia perfectamente. La verdad es que he venido con mi hijo, con uno de mis hijos, para que lo vea. Además, me apetece mucho, a mí me gustan mucho los musicales. Además, los niños siempre lo disfrutan más. Es una película de un poco más infantil. Pero sabemos que los niños tienen mucha inocencia, mucha felicidad acumulada. ¿Cuál es tu mirada más inocente, más feliz? Mi mirada más inocente y más feliz supongo que la que tengo siempre que estoy con mis hijos. Que de alguna manera todo se contagia. ¿Y qué proyectos tienes? ¿Algún proyecto ahorita hay entre manos? Sí, estoy escribiendo un libro que saldrá en octubre y bueno, yo creo que será una sorpresa. Y aparte de eso, pues estoy con mis seis colaboraciones en prensa habituales, mis colaboraciones en televisión española, mi programa en EFE, mi revista online que se llama Más Bienestar. O sea, que te quiero decir que mucho tiempo no tengo. Que el trabajo no falte nunca, ¿no? No, desde luego. Estoy muy contenta, no me puedo pejar. ¿Y de ese libro nos puedes adelantar algo? No, no, no. ¿Todo sorpresa? Todo sorpresa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y que disfrutes mucho de la película con tu enano. Muchas gracias, gracias.